Capítulo 5 Un Cosmo Oscuro El Ángel de las Alas Rotas Y la calma antes de una tormenta, el viento tan cálido tan suave puede convertirse en el más violento que nunca, el cual puede destruirlo todo, la alegría puede convertirse en llanto, la algarabía puede convertirse en el más aterrador silencio y esta paz que los humanos y el mundo experimento ha llegado a su fin, Atena ha regresado a la Tierra, después de entrenar en el Olimpo sin embargo muchas cosas se desencadenarían, tras su regreso el enemigo está a punto de realizar su movimiento, el silencio y la nada albergaban un lugar desconocido en este inmenso universo, la oscuridad era la única verdad a la que se enfrentaban los seres que se encontraban ahí, la escasa luz de las antorchas iluminaban un gran salón en donde estaba una gran cortina la cual tapaba muchas gradas en donde al final un gran trono, se situaba. En donde un sujeto estaba sentado el cual tenía una gran capa con una capucha la cual cubría su identidad. El silencio de aquel lugar se vio interrumpido por los pasos de alguien que se aproximaba hacia. El trono, al estar frente a la gran cortina se arrodilló y empezó a hablar. Mi señor él está por llegar aquí, espero que pueda cumplir con sus órdenes. Claro que le interesará el plan, que le ofreceré además si lo logra se quedara con la Tierra, ¿acaso eso no sería suficiente? Señor él ya está aquí, un gigantesco cosmos se hizo sentir en aquel lugar poco a poco nuevos pasos empezaron a escucharse en todo aquel gigantesco salón, los pasos se escuchaban cada vez más cerca, antes de mostrar la identidad de aquel personaje su voz se escuchó era joven, por con un toque de adulto, vaya vaya es algo extraño que un sujeto como tú me busque y me haya liberado de mi prisión, ahora dime para qué diablos me liberaste, el otro personaje que estaba arrodillado se levantó furioso por la forma en la que ese sujeto trataba a su señor, como te atreves a hablarle así a mi señor, ya basta, retírate, pero mi señor, que te retires, el personaje no hizo nada más solo hizo una reverencia y se retiró, deberías de mantener más educados a tus perros, no olvides en donde estás Luzbel, este es otro nombre como se le conoce a Lucifer de las sombras emergió un sujeto con cabello blanco, el cual tenía una armadura de color rojo con un par de alas de color negro, su mirada mostraba seriedad mientras sus ojos mostraban una profunda calma, Luzbel, y tú no olvides con quien estás hablando estúpido, Luzbel, se rodeó de un cosmo de color negro y rojo mientras todo el salón empezaba a temblar, jajaja, me haces reír, Luzbel, así que te divierto eh, entonces esto divertirá, más, Luzbel, levantó su brazo derecho abrió su mano por completo en donde su cosmo se empezó a reunirse formando una esfera de cosmo la cual rápidamente salió disparada hacia aquel trono imitándolo de lleno y destruyéndolo por completo, Luzbel. A ver ríete de... eso también. Ja 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 ja. Las risas estrepitosas se volvieron a escuchar aunque la nube de polvo estaba desapareciendo, el sujeto que estaba sentado en el trono aún estaba de pie. Vamos Luzbel. No quieras iniciar una batalla, conmigo no sin escuchar mi plan, Luzbel. Luzbel. ¿Y por qué debería escuchar tu plan, eh? ¿Acaso hay algo que me interese en él? Claro que hay algo que te interesa, la tierra y la humanidad. Luzbel. Así que me ofreces el lugar que él construyó, ¿no es así y qué tendría que hacer para ganarme eso? Es muy sencillo, tienes que despertar a el caballero de Pegaso, Luzbel. Pegaso G, ¿estás seguro que quieres despertar a ese sujeto, no será agradable lo que pasara si llegara a despertar? Por favor conozco los riesgos, y sé cómo controlarlo. Luzbel. Después de todo yo fui el que le enseñó todo, yo fui a quien sirvió primero, Luzbel. Hasta que Atena apareció en la historia, ¿no? Atena esa diosa tonta, e inútil fue quien produjo un cambio en Pegaso, quiso que él fuera su protector, Luzbel. Y ahora tú quieres que yo despierte su alma para que vuelva a tu lado, ¿no es así? Así es, Luzbel. Me interesa tu plan pero ¿cómo lograré que esa alma despierte? Sencillo provoca un conflicto en su corazón, llévalo a sus límites en donde ya no pueda soportar más su furia. Haz que realmente odie a todo el mundo, haz que odie a Atena, haz que desee su muerte, Luzbel. Luzbel. Entiendo quieres desaparecer a Atena y que mejor que sea su amado Pegaso quien la elimine. Así es, Luzbel. Entonces dalo por hecho. A. Una cosa más Luzbel. Pegaso no estará solo hay otros cuatro caballeros que lo acompañan, además ellos pueden despertar el. Estado Dios, incluido Pegaso, Luzbel. Un. Será un problema, pero no para mí. O cierto toma esto como bono de la fortuna. Aquel sujeto le lanzó lo que parecía una cadena que sostenía una roca en forma de espada, Luzbel. Y esto. Es la llave en donde se encuentran las almas de los caballeros dorados de Atena, con eso atraerás más su atención, suerte con la misión, Luzbel. Yo no necesito suerte. Nos veremos pronto, Luzbel. Empezó a alejarse de aquel salón, Luzbel. Así que Pegaso E. Será interesante pelear contra él supongo que tendré que ir a la Tierra a la hora de que. El ángel de la luz regrese. Llegó, la luna iluminaba un gigantesco y vasto valle, el silencio y la calma lo invadían, todo parecía normal pero de la nada un extraño portal de color rojo se abrió en aquel valle y de él salió Luzbel. Luzbel. Mirando todo a su alrededor, sintiendo como el viento chocaba con su rostro, Luzbel. Un. La Tierra se percibe un viento de paz, lástima que éste se tenga que acabar, Luzbel. Camino lentamente, sobre el llano fresco de aquel valle mientras la luz de la luna llena alumbraba su caminar. Luzbel. 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 Guerreros que sirven al rey de las tinieblas los convoco ante mí, su señor reclama sus servicios, yo el gran Luzbel. Los llama para la batalla, después de pronunciar la última palabra una gigantesca estrella de siete picos hecha de fuego, emergió de los pies de Luzbel. Y se expandió por todo aquel valle quemando poco a poco, la fresca hierba que empezaba a volverse cenizas, Luzbel. Luzbel. A. De la estrella que se había formado emergieron cuatro luces de color negro, las cuales se elevaron hasta el cielo. Y de esa oscuridad cinco siluetas emergieron. La estrella poco a poco empezaba a extinguirse así como el fuego que consumía el pasto de aquel valle. Señor Luzbel. A sus órdenes, menciono el líder de aquellos cinco guerreros mientras se arrodillaba al igual que los otros cuatro, Luzbel. Los he convocado soldados míos hay una batalla que disputar, en la que está en juego la tierra y la humanidad, así es su más grande creación de aquel que nos expulso del cielo, puede ser nuestra pero para eso necesitamos completar una misión, necesitamos despertar a Pegaso. Despertar a Pegaso. Así que necesitaremos invocar a ese sujeto, Luzbel. Si así es, a cambio de despertarlo el sujeto que me libero nos dará la tierra, un trato justo, pero aún así no confío en él, así que necesitaremos estar muy atentos. Bien señor Luzbel. ¿Cómo procederemos, Luzbel? Necesitaremos observar, a Pegaso, a. Luzbel. Hizo emerger nuevamente su cosmo, extendió su brazo derecho, el cosmo empezó a generar una pequeña esfera, la cual descendió en la palma de su mano derecha, Luzbel. Veamos que podemos observar, muéstrame lo que no puedo ver, muéstrame lo que los corazones esconden. Dicho la esfera empezó a brillar fuertemente, mostrando una gran mansión, y un gran jardín en donde Seiya y los demás se habían reencontrado con Sauri, Luzbel. Así que ella es Atena y el caballero de Pegaso, puedo distinguir el cosmo de una diosa en esa chica, sin embargo en el muchacho, vaya su cosmo una gran parte de este ha despertado, pero aún falta despertarlo por completo, mencionó Luzbel. Veamos que más podemos observar, mientras tantos los chicos no creían aún que Sauri ya había vuelto a la tierra. Seiya. Sauri cuando volviste, Sauri. Hace dos días, es bueno verlos de nuevo chicos. Han sido seis meses en los que no nos veíamos, Seiya. Si fue mucho tiempo pero Sauri para que nos citaste aquí en la mansión, ¿acaso hay un nuevo peligro, Sauri? No estoy muy segura de esto pero según mi padre, este tiempo de paz podría ser duradero, Shun. Así que este tiempo de paz podría durar, Sauri. Podría ser posible. No lo sé, los chicos y Sauri siguieron conversando de cosas triviales sin, sospechar que Lucifer Luzbel. Los estaba observando, Sauri. Vaya chicos su vida ha cambiado demasiado, viven una vida normal no me gustaría que algo pase, y les arruine su ya vida hecha, pero si el enemigo que despertó el lado oscuro de mi padre, no sé si podría pedirles a los chicos que peleen una nueva batalla, Sauri solo pensó en eso al escuchar, lo que le contaban los chicos de sus vidas. Seiya. Entonces Sauri entrenaste mucho en el Olimpo ¿no, Sauri? Así es, mejore mucho en el combate, Seiya. Oye Sauri te gustaría mostrarnos lo que has logrado, te gustaría enfrentarte a mi, Sauri. Enfrentarme a ti, los demás al escuchar la propuesta de Seiya solo se golpearon mentalmente por la idea, en la que había pensado Seiya, Seiya. Vamos Sauri solo sería un enfrentamiento amistoso, vamos que dices, pregunto Seiya mientras sonreía alegremente, Sauri. Yo acepto, los chicos se volvieron a golpear mentalmente por la locura que estaban a punto de realizar, Shiryu. Seiya no quiero arruinar el momento, pero en donde harían su pequeño combate, tiene que ser un lugar en donde no destruían nada. Seiya. Uh, no había pensado en eso diablos. Sauri. No te preocupes tengo el lugar perfecto para esto, solo que tendremos que viajar un poco, pero y tu armadura. Seiya. No te preocupes siempre estamos listos, menciono Seiya mientras dejaba a la vista su armadura más la de los demás, las cuales estaban atrás de ellos en el jardín. Seiya. Siempre estamos preparados por cualquier cosa, Sauri. Muy bien entonces vamos. Menciono Sauri mientras caminaba adelante mientras los chicos se colocaban sus armaduras, en la espalda y la empezaban a seguir. Sauri. Tatsumi prepara el helicóptero haremos un corto viaje, Tatsumi, si mi señora, Tatsumi. Luego de cumplir con la orden es de Sauri, los chicos y Sauri se encontraban volando con un rumbo desconocido, Yoga. Disculpa Sauri a donde vamos, Sauri. Vamos ese una isla desierta en donde, no pasara nada en este pequeño enfrentamiento, luego de decir esto los chicos guardaron silencio, y disfrutaron del pequeño viaje por el cielo, luego de un par de minutos, habían llegado a su destino bajaron lentamente y observaron el lugar, era una isla con poca vegetación, era perfecta para este combate, Sauri. Bien espero estés listo Seiya, pregunto Sauri mientras se colocaba de un lado de la isla, Seiya sola la observó mientras sonreía. Seiya. Siempre estoy listo Sauri, a. Seiya invocó su cosmo el cual lo cubrió, su armadura reaccionó y un destello azul, cubrió a Seiya mientras su armadura cubría su cuerpo, Seiya. Vamos Sauri, Sauri. Bien Seiya, a. Sauri también se rodeó con su cosmo, mientras un extraño collar sobresalió en su cuello, el cual empezó a brillar y de ahí surgió la armadura de Atena, quien cubrió el cuerpo de Sauri, Sauri. Cuando quieras Seiya. Los demás caballeros se colocaron a cierta distancia, al igual que Tatsumi, Sauri. No debo subestimar a Seiya, sé que él pudo contra el lado malvado de mi padre. Seiya. Bien aquí voy, Seiya desapareció de la vista de Sauri y de los chicos, y que vaya Seiya ha mejorado mucho en su velocidad, Sauri por lo contrario solo se quedó observando hacia todos los lados, Sauri. ¿Cuál será su movimiento? Sauri solo sintió una pequeña brisa, y rápidamente colocó su escudo deteniendo el golpe que Seiya había lanzado, Seiya. Parece que has mejorado en detectar los movimientos del enemigo, Sauri. Y tú también has mejorado en tu velocidad, Seiya y Sauri solo sonrieron antes de tomar un poco de distancia, y volver a observar su fijamente, esperando a que alguno de los dos hiciera su movimiento, ambos intercambiaron miradas antes, de que Sauri saliera dirigida hacia Seiya el cual no se esperó el movimiento hecho por la chica, Sauri. Toma esto, Sauri sostuvo a Niquel la diosa de la victoria al cual brilló y de éste emergió una esfera de osmo que salió disparada hacia Seiya el cual rápidamente, dio un gran salto hacia arriba esquivando el ataque, el cual generó una explosión al chocar con el suelo, Seiya. También sus ataques han mejorado, pensó Seiya mientras observaba lo que había producido el ataque de Sauri, Shiryu. No te distraigas Seiya, Seiya solo se sorprendió por el repentino grito de Shiryu el cual lo hizo, reaccionar y volteó su mirada hacia Sauri la cual disparó con la ayuda de Niquel cientos de esferas, hacia Seiya el cual solo se sorprendió por la agilidad con la que ahora Sauri contaba, Seiya. Bien pensado. Ah. Meteoros de Pegaso. Seiya rápidamente contraatacó con sus meteoros los cuales empezaron a chocar con las esferas de cosmo que Sauri había lanzado, generando explosiones por todo el cielo de aquella isla, los demás caballeros observaron como surgía el duelo de Seiya y Sauri, Yoga. Sauri ha mejorado mucho, definitivamente el entrenamiento está dando sus frutos, Shiryu. Así es pero Seiya también ha mejorado mucho, mientras los chicos seguían observando el choque de ambos cosmos, Seiya. Veamos como te va con esto Sauri, Ah. Seiya aumentó más su cosmo generando que de su armadura, aparecieran dos pares de alas del color azul de cosmo, Seiya empezó a descender a toda velocidad ante la atenta mirada de todos, Sauri. ¿Qué planea hacer? Ah. Sauri aumentó más su cosmo generando una esfera mucho más grande, la cual estaba arriba de níquel, Sauri. Ahora. Sauri soltó la gran esfera la cual iba directo hacia Seiya el cual solo sonrió, Seiya. Ah. Dame tu fuerza Pegaso. Cometa de Pegaso. Seiya generó en su puño un gran cometa que salió disparado hacia la esfera que Sauri había lanzado con anterioridad. Ambas esferas surcaron el cielo, chocaron entre sí generando una gran colisión de cosmo que empezó a generar una fuerte corriente de viento que generaba que las olas chocasen violentamente, Seiya Sauri. Seiya Sauri. Diosa y caballero aumentaron más sus respectivos cosmo generando una gran explosión que generó que toda la isla temblase, violentamente. Shiryu. ¿Qué poder, Ikki? Sauri ha mejorado mucho sin embargo siento que Seiya se controló en esta pelea, la fuerte explosión generó mucho más caos que el de antes, Yoga. ¿Quién ganó? Shun. No lo sé miren. Todos se sorprendieron al ver a Sauri sosteniendo a Níquel el cual Seiya detenía con su mano, mientras sus respectivos cosmos aún estaban rodeándolos, sin embargo ambos estaban disminuyendo, Seiya. Has mejorado mucho Sauri te felicito, Saori. Pero aún no sería suficiente como para pelear contigo realmente, Seiya. Eh. No te pongas así sin duda si esto fuera en serio sé que me pondrías en aprietos, Saori. Je tal vez, mencionó Saori mientras bajaba a Níquel. Mientras Seiya solo sonrió, y bajaba sus mamos en señas de que el combate había terminado. Seiya. Si bueno, supongo que es suficiente por hoy. Mencionó Seiya mientras se relajaba, Saori. Una cosa más Seiya nunca bajes la guardia, mencionó Saori mientras observó como su escudo bajaba a toda velocidad hacia Seiya el cual aún mantenía su sonrisa. Seiya. Nunca lo hago Saori. Mencionó Seiya mientras levantaba su mano y detenía el escudo sin mayor esfuerzo, a lo que Saori se sorprendió, Seiya. Nunca confíes en tu último movimiento, siempre ten uno en mente antes de que tu enemigo aproveche tu situación, Saori. Entiendo, los chicos solo suspiraron al ver el desastre que habían hecho sus amigos, y que... ¿A qué desastre, Seiya? Veanle el lado positivo, al menos es un lugar deshabitado. Jejejeje, los chicos solo suspiraron ante las tonterías de Seiya, el día estaba por terminar y el cielo estaba pintado de un color naranja hermoso, mientras los chicos se despedían de Seiya ya que ellos se quedarían en la mansión Kido, después del reencuentro que tuvieron con Saori, Saori. Seiya podrías esperar un momento, Seiya. Aclaro Saori, que se te ofrece. Saori. ¿Me dejarías llevarte a casa, si es que no te incomoda es que quiero preguntarte algo, es una duda que he tenido desde la batalla del Olimpo? Seiya. Claro pero es que no voy a mi casa ahora, primero debo ir al orfanato con los niños, ya es una costumbre que tengo, Saori. Aclaro vamos. Seiya y Saori se subieron en el auto que Tatsumi, manejaba Saori suspiro antes de soltar su duda. Saori. ¿Recuerdas lo que pasó en cierto momento en la batalla contra mi padre, Seiya? Claro que recuerdo todo porque lo preguntas. Saori. Es que hubo un momento en el que, flashback, Zeus. Adiós humano, Zeus dirigió su mirada hacia Saori la cual se encontraba con los ojos cerrados y apretaba fuertemente sus puños, Zeus. ¿Qué pasa Athena acaso no te gustó que tu querido Pegaso haya muerto, o es acaso lo inútil que te sientes al no poder hacer nada para detenerme, bueno se cual sea tu respuesta no me importa. Saori seguía conteniendo sus lágrimas que amenazaban con salir al ver a Seiya siendo herido por su padre, ¿no podía soportar seguir viendo eso, Saori? Seiya no, Zeus. No te preocupes Athena tú serás la siguiente en morir así que prepárate, Zeus iba a levantar su mano cuando, Seiya. Ah. Cometa Pegaso. Zeus se sorprendió del repentino ataque y cuando se giró pudo ver el cometa que Seiya había lanzado demasiado cerca de él, solo le dio tiempo de levantar su mano para detenerlo causando una explosión al contacto de la técnica, Zeus. Miserable humano, ¿qué es esto, Zeus observó su mano la cual tenía pequeños rasguños, provocados por el cometa Pegaso, Zeus. Son rasguños provocados por ese maldito Pegaso, humano, Pegaso, Zeus enfocó su vista en un Seiya que daba pasos lentos mientras se acercaba a el dios con una mirada seria, su armadura notaba el gran daño recibido por la anterior técnica ya que se encontraba con varias grietas y de su cuerpo se notaban varias heridas que notaban líneas de sangre, Zeus. Como te atreviste Seiya de Pegaso, Zeus enfocó su vista en Seiya el cual no contestó nada y su mirada parecía perdida, mostrando que sus ojos se habían apagado un poco lo cual sorprendió tanto al dios Zeus como a Athena, Seiya. Suficiente Zeus. Zeus se sorprendió de oír una voz diferente a la de Seiya, Zeus. ¿Quién eres? Seiya. Oh no sabes quién soy, verás soy aquel que te encargaron despertar, pero aún no es tiempo de que yo el verdadero Pegaso despierte por el momento aún no, además este chico tiene una misión así que por qué no dejar que termine lo que empezó, ah. El cosmo de aquella extraña presencia rodeó a Seiya lo cual en un parpadeo su armadura y heridas habían desaparecido, Zeus. ¿Cómo te atreves? ¿Seiya? Callate a una última cosa más Dios a Athena, pronto nos volveremos a ver, Saori se sorprendió por aquella voz que le provocaba un cierto temor en su cuerpo, la mirada de Seiya recuperó su color y vida generando un gran brinco al sentirse nuevamente en aquel templo del Olimpo, fin de flashback, Saori. ¿Y eso pasó, recuerdas algo de eso Seiya, Seiya? Yo no, no recuerdo ese suceso lo siento Saori, Saori. Entiendo bueno creo que hemos llegado, Seiya. Sí, trataré de recordar ese suceso Saori y si tengo respuestas te las diré, Saori. Está bien. Adiós Seiya, Seiya solo sonrió y se despidió de Saori antes de bajar del auto, y entrar al orfanato, siendo recibido por los niños. Saori. ¿Cuánto ha cambiado tu vida Seiya? Saori solo sonrió antes de marcharse, aunque cierta chica había observado desde lejos a Saori. China. Así que volvió, la esfera dejó de brillar y se apagó en las manos de Luzbeil. Luzbeil. Hum. Interesante, pude ver algo entre Pegaso y Atena, sin embargo esa otra chica siente algo por el chico. Es perfecto. Señor Luzbeil. ¿Cuál será nuestro movimiento ahora? Luzbeil. Ir al santuario, hay que darnos a conocer, ante Atena. Y con respecto a lo que mostró la esfera. Luzbeil. Por eso no te preocupes, ya tengo un plan para traer de vuelta a Pegaso, y Atena será la principal causante de esto, pronto la tierra y la humanidad serán mías jajajajajaja, nuevas aventuras nos esperan mientras la historia continúa, no se lo pierdan y el siguiente capítulo será. Ataque al santuario y suscríbanse a mi canal de. Anime y dale el pulgar arriba y activa la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.